Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el peluquero Gracias. 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 Gracias, amigos. Desde el estudio de 31 minutos, todos los funcionarios del programa hemos querido estar presentes en la Teletón, esa magna cadena de amor y solidaridad que une a todo un país. Es por eso que... Gracias.